Eres el más hermoso Eres el más hermoso De los hijos de los hombres De rosa mi corazón Palabra buena Y dijo al rey Mi canto Mi lengua es pluma De escribir un tecnojero Mi alabanza está aquí Reboza mi corazón Palabra buena Y dijo al rey Mi canto Mi lengua es pluma De escribiente Mi alabanza está aquí Eres el más hermoso 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 Es el más hermoso